La Casa Campesina La Casa Campesina nos dio una idea de que hagamos una feria agroecológica, era la primera feria agroecológica, pero no sabía quién llevaba queso. Nosotros éramos productoras de leche, yo dije voy a hacer algunos quesos, pero primero empecé haciendo por unos 10 litros. Y desde ahí la gente les ha gustado el queso que he hecho y ahí decrementando y decrementando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!